Bienvenidos mis queridos kitsunes y megitsunes, yo soy stardom fan kitsune o el zorro de las chinas para los amigos Mira con la suéter del primer video, que facha Pues hoy vamos a estar analizando el show del 9 de enero de stardom en Akita Ya sin más introducción, sin más dilación, vamos de lleno al show, vamos al lío Que por cierto ya dije vamos al lío pero en este show no estaría presente Maji Batani ya que según stardom world va a estar fuera por complicaciones médicas Esperemos y no sea nada grave y que vuelva pronto La primera lucha iba a ser un uno contra uno entre Lady Shi y Konami Ya empezamos fuerte con Lady Shi, si yo fuera una novata en stardom tendría miedo que me pusieran en contra a Konami Para ser sincero El combate inicia con Lady Shi haciendo un típico no me puedes alcanzar Pero Konami la pisa y realmente lo hizo muy fuerte Habría una secuencia que al final ganaría Konami Poniendo a la altota en las cuerdas y estrangulándola con ayuda de Natsukotora que estaba por ahí Konami mantendría el dominio sobre la señorita centímetros pero esta tendría un pequeño destello con una patada en la esquina Igual Konami volvió rápidamente por una palanca al brazo a la que Lady Shi se escaparía La señorita tendría otro momento de dominio aplicando su arsenal en Konami Pero otra vez Konami se saldría del castigo y aplicaría tres movimientos letales Terminando con una bozo kick que dejó fría a la torre humana Tengo que reconocer que realmente tenía miedo de que Konami le hiciera algo a Lady Shi Pero Konami es una profesional y el combate salió de maravilla Quiero ver qué van a hacer con Lady Shi en estos meses Porque ha estado solo relegada a los opening matches y a perder y a perder No sé si la vamos a ver en un torneo más importante después o qué van a hacer con ella O si solo la van a dejar desarrollarse por más tiempo como están haciendo con Rua, Karina, Hina y Hanan Aunque esta última ya ha estado avanzando más rápido por decirlo así Lo siguiente era una triple amenaza entre Sayita Kamitani, Raka y Saki Kashima Empieza con las tres chicas en un agarre del que Saki se sale maravillosamente Para dejar a sus competidoras pelear entre ellas Sayita y la chiquita empiezan a intercambiar llaveos hasta que Kamitani ejecuta una dropkick Y cuando va a seguir atacando Saki la detiene Hace una alianza de un segundo con Raka para sacar a Kamitani y quedarse con la chiquita en el ring Después de una corta ofensiva de Saki, Raka y Sajita se unen para derribarla Llevando a una disputa por quien cubriría a Kashima Desembocándole una riña entre ambas Saki volvería ejecutándole una dormilona a Sajita mientras esta iba a hacer su muta lock Y tendría un pequeño momento de ofensiva sobre Saya Pero Raka volvería rápidamente Saya y la chiquita tienen un intercambio de moves mientras Saki descansa fuera del ring Esta vuelve, pero Sajita se deshace rápidamente de ella Para ir donde la chiquita a picarle un Boston Crab que la haría rendir Pues si, Raka se rindió con un Boston Crab Una movida común y corriente Espera que se me cae lo dentro Se rindió con una movida normal, común y corriente ¿Será que Sajita Kamitani se está volviendo más fuerte? Puede ser Igual fue un final sorpresivo La tercera lucha de la noche iba a ser un tag team match entre Unagi Sayaka y Tame Nakano contra Shiburi y Himeka Shiburi entrando con un viejo atuendo que no había mostrado en Starnum Se le ve muy bien Shiburi y Tame empiezan el match con llaveos y reversos Terminando con una Tame Knock Out O un TKO, que no es un TKO Cosmic Angels ataca en conjunto a Shiburi con patadas Pero esta no cede Volvería al match con una patada al pecho de Tame Y ahora ataca Dona de Limondo Machacando a la pobre Nakano Después de un buen rato Tame contraatacaría con una Spinic Neck Breaker Obteniendo un respiro para que entre Unagi Y esta tiene un intercambio de golpes y moves Bastante igualado con Shiburi Hasta que esta última daría el de nuevo a la princesa Jumbo Himeka Esta tendría un remarcado dominio sobre Unagi Hasta que esta escapa y entra de nuevo Tame Pero esta sería atacada con un ataque doble de Dona de Limondo Tame ejecutó una Spinning Hill Kick a Himeka chulísima Haría el pin pero sería roto por Shiburi Para que Dona de Limondo ejecute un movimiento que no había visto antes Un centón de Himeka asistido por Shiburi Bastante bueno también Al final Himeka aplicaría su JP Coaster Pero cuando iba a cubrir a Tame Esta revierte el pin a un paquetito que dejaría a Himeka sin escapatoria Realmente me gustó la actuación de estas cuatro en el ring Tal vez con más tiempo en un escenario más grande Y por los campeonatos en pareja o por la final del Godestack League Podría ser un match de 10 La siguiente El pre-main event era otra lucha de equipos Ahora entre Saya, Ida y Stara y Tokido Contra Natsuko, Tora y Bi Prestori Originalmente iba a ser una lucha entre MK y Sisters contra Oedo Tai Pero como Maju no estaba entonces la suplieron por Saya Natsuko, Tora y Kidde empiezan la lucha Con Tora demostrando su fuerza sobre la enmascarada Pero esta usaría su velocidad para ejecutar un move en pareja con Saya Sin embargo justo después de ello Oedo Tai llevan a sus rivales afuera del ring Y empieza la tortura clásica del stable Después de un rato afuera Natsuko quedaría con Saya Y continuaría el castigo dentro del ring Gori-chan escaparía con unas patadas dobles Y ahora entra Sara y Tokido Quien se deshace de sus contrincantes con movimientos aéreos Tora daría el relevo a Bi Quien también es atacada por la pequeña enmascarada Esta ahora le da el tag a Ida Quien ataca con Chops a la Top Gaging Estos dos tendrían una serie ofensiva De diferentes moves contra la otra Incluyendo ayuda de sus compañeras en el castigo a su oponente Y todo terminaría en una combinación de un Bi Trigger Y un lazo de Tora Seguido de un Kami Goye Que dejaría a Ida en la lona para la cuenta de tres Pues que les digo Una lucha buena de exhibición Se ve que improvisaron bastante bien Por el asunto con Maji Batani Solo les digo algo Que no he visto a las campeonas en pareja Luchar en pareja O sea, es que yo sabía Ese título es nada más para que Viprestry Lo tenga cuando llegue a NJPW En plan Miren, soy campeona Y ya O sea, para que lo tengan con el stable Ese kingdom de NJPW Y lo enseñe así como Miren, soy campeona Jaja Y ya No es como que sea así como El equipo Ahora, para eso le quitan los títulos a Afrodite Ya sé Ya sé Me van a decir Ay, es que tienes favoritismo No Bueno, sí Pero no Es una mala decisión No jodas Bushiroad La Cota El Main Event Una lucha de tercias entre Queen Quest Representado por Momito Watanabe Asumi y Utami Hayashishta Contra Dona Deru Mondo Representado por Jiria Maika Y Natsupoi Que esta entra con una capita Algo inusual Y además También entró con una rosa Que regaló a una mujer del público Empiezan los dos que disputarán el campeonato rojo Utami y Maika Que como las buenas técnicas que son Empiezan con llave o arras de lona Después Entran Jiria y Momito Dos de mis personales favoritas Empezando con una toma de árbitro Que se convertiría en una exhibición de llaveos y reversos Queen Quest tomaría la ventaja con las tres Aplicándole dropkicks en la esquina a Jiria Y una doble patada de soccer con Asumi Quien de hecho sería la siguiente en entrar Esta después de una corta ofensiva Ante la campeona Maravilla Caería en un ataque en conjunto de Dona Deru Mondo Así inclinando la balanza a favor de las Donas Pero entraría la campeona mundial Para volver a poner el encuentro a su favor Deshaciéndose de las rivales y quedándose con Jiria Quien le daría pelea y después de unas dobles patadas Volvería dentro de la retadora número uno Maika Esta tendría una riña de tú a tú con la campeona Resultando en ambas tiradas en el suelo Y apenas dando el tag a Momo y Natsupoi Esta última atacaría a la corazón azul con su gran velocidad Pero Momo respondería con su potencia Natsupoi fallaría una plancha que le daría la ventaja a Queen Quest Con Asumi ejecutando un double footstomp Y Momo con una meteora a ras del suelo Con un pin que las Donas romperían Pero después de esto vendría un ataque final de parte de Momito Ejecutando su tequila Sun Race a la pequeña Dona Y 1, 2, 3, acabó el match Un buen match donde se hizo énfasis entre la rivalidad de Utami y Maika Y también la credibilidad de Momo ante su combate contra Shuri por el campeonato SWA Y con un buen resultado porque la que tenía que perder ahí era Natsupoi Porque ella no tiene nada que arriesgar si pierde En cambio todas las demás sí Todas las demás tenían algo por qué ganar Excepto Natsupoi Y pues así fue O sea, no es tan tonto Roshi Igual lo disfruté, disfruté el combate Bastante, bastante bueno Y bueno hasta aquí el video, espero que les haya gustado El siguiente video va a ser del 11 de Enero El show después de este Así que espérenlo Cuando Stardom World suba completo el show Yo pues lo voy a subir de una vez Así que no hay problema Así que hasta entonces Cuídense y nos vemos Matane